Vas a estudiar arte. Debes de casarte pronto entonces. No te pintas nada, te ves re fea. ¿Y ya terminaste los estudios? Pero como que ya te comiste muchos tamales, ¿no? Estás muy flaco. Ay, mija, qué bonito outfit. ¿Lo hiciste tú? Estás muy gordo. Mija, tu edad ya estaba casada y con tres hijos. Vénate el pelo, pareces Gloria Trevi. Le compré unos zapatos Gucci a mi hija, le quedaron perfectos. Pero también escuché que Payles tiene buenas rebajas. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a misa? ¿El vestido de bodas no es blanco? ¿Y cuántos años llevan de novios? Ay, con ese tatuaje pareces motociclista. ¿No te ha propuesto matrimonio? ¿Pero qué crees que estás en la cárcel con esos jeans rotos o qué? ¿No te vas a casar en una iglesia? Mijo, ¿para qué te hiciste el piercing en la nariz? Pareces toro. Te quedas a falda muy chiquita, se te ve todo. Mijo, te estoy mandando un mensaje para que me agregues al Facebook. ¿Y cuándo te vas a comprar un coche nuevo? Ya está medio viejito, ¿no? Mija, ¿por qué no has aceptado mi invitación al Candy Crush? ¿Y tú nunca llamas a tu pobre tía o qué? Yo te cambié los pañales, ¿sabes? Oye, ¿estás en Twitter? Quiero mandar unos Twitters así. Hashtag tía, hashtag cosas así.